Hola, yo soy Reno Y yo soy Rubén Y yo soy Israel Y estás viendo Black Metal Muffin Así es, aquí con la invitación Un invitado especial El Prime El Prime, el Amigue Y el Master Oye, pues voy a aprovechar Que se está acercando la Navidad Porque aquí les tengo sus regarrotes Oye, lucido No, no, no Es lo que un buen invitado merece Maquillaje de ver qué Estoy vendiendo ya Mira Este Sabor habanero, güey Para ti, güey Y sabor pito Va por la boca o por la sola Por donde quieras Por donde más te gustes Donde más no disfrutes, güey ¿Qué tal, güey? Oye, güey Sí, güey, hay para que se lo lleven Sí, deja Black Metal Muffin Sí, deja Sí, claro, güey ¿Qué creían? Oye, pues el tema que nos trae hoy, amiga Prime Porque sí es mi primo, de verdad Somos inclusivos Este Sí Es hablar sobre el festival Bueno, el Monterrey Metal Fest Ay, pues que el Nortex Nada, güey Eso no Bueno Eso no Los tres asistimos al festival, güey Y la verdad es que Qué chingonas bandas todas, güey Las cinco Las cinco que estuvieron La excepción de la organización Qué bueno Bueno, pero esa es otra cosa Sí Es que aquí podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, güey Vamos a estar intercambiando Las opiniones Una, una buena, una mala, así, güey Porque, pues Hubo de todo, ¿verdad? Empezando porque Yo creo que el cambio de sede que hubo Estuvo bien Del parque de béisbol O el estado de béisbol A la arena Monterrey Que fue Menos de una semana antes Cuando avisaron sobre el cambio, ¿verdad? Cinco días Pues es un lugar cerrado Climatizado Si tú quieres Pero yo creo que guarda mejor la acústica ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues una mayor comunidad Con comunidad Sobre todo porque Digo Regularmente en el estadio Sí Digo, hay quejas Con ciertos anteriores Donde Es más cansado, ¿verdad? A mí me tocó De hecho En área de asiento Porque no alcancé En cancha Pero sí estaba a gusto Y como quiera estar cerca de la banda Literalmente lo tenía a metros De forma lateral Pero Sí, estaba cerca de la banda Sí Y Climatizado Los accesos Sobre todo Fíjate La otra cosa Fíjense que Los baños O sea Es algo Porque te quita mucho tiempo Cuando vas a un festival Mira los pinches baños Esos que son móviles Hacer fila Y que huelen bien ojete Y la chingada Entonces Yo creo que Ingatz eso Como tenía Sus baños Pues era prácticamente Ir O sea Te das un minuto Salías hecho mal Fue de las cosas buenas La vendimente Sí, claro Estaba cómodo La acústica también El sonido Estuvo muy bien El sonido El estar en ese tipo de lugar Había existido en el estadio Sí, sí, sí Lejos El acceso al estacionamiento A los que llegamos temprano Digo Estuvo muy bien Porque nos estacionamos Muy cerca del acceso Ya para entrar A lo que es la arena Pero Bueno Ahora parte de lo malo Es que Por ejemplo Rube y yo Cuando llegamos Tuvimos que hacer una cola Para el cambio de boleto Que Para mí Fue algo que era Realmente innecesario Yo no sé Me pueden dar las explicaciones Que quieran Pero tú llegabas Con un boleto Tal Después de hacer Una hora veinte De fila Que fue lo que hicimos Rube y yo Llegabas con la señorita Le entregabas tu boleto Lo veías Lo escaneabas Ok Y te imprimían Uno exactamente igual Que nada más decía Ahora Arena Monterrey Era toda una diferencia Era la única diferencia Güey Eso Sabes que Si ibas a hacer eso Hazlo después No nos quites tiempo a nosotros Ya tú Que tengas todos los boletos Ahora sí Júntalos Si es que lo necesitabas hacer Pero Mucha gente No pudo accesar A ver a Striper Por ese motivo Y el motivo Del cambio de horario También O otra cosa mala Que fue lo que afectó Nosotros entramos Y de verdad Cuatro o cinco minutos máximo Y empezó Striper Con su primera corda Güey Sí A la madre O sea Alcanzamos a entrar Apenitas Yo de hecho Y gracias a eso También Este Nada más que hacer El último Me dejamos Literal La silla Los Los últimos Minutos Sí Yo creo que Las últimas dos canciones Y o sea Culpa de eso Y también el horario Obviamente Que los adelantaron Nosotros estando ahí O sea Estando nosotros En la cola No nos dimos cuenta En la fila No en la cola Güey En la fila Que estamos Bueno En la fila Estamos hasta la cola Güey Estamos hasta la cola Estamos en la fila Oye Y mandaron Los El nuevo horario Del line up Oye Y no nos dimos cuenta Porque no todos Nos dimos cuenta Y nos dijimos Oye ¿Por qué Striper Empezó a las tres y media Güey? Y un chavo nos dijo Es que Acaban de subir Los nuevos horarios Ay güey O sea ¿Cómo? Eso también fue algo malo Y sabes que Tiene un factor Y muy importante Que de hecho No se ponen las salud En el caso de Daniel Borrego Que me invitó Sí güey Este es Pompad El vato Ya también los conocen ellos Y La cuestión Que estaba platicando Con él Yo creo que también Las platicamos Ustedes Ahí que nos vimos En el evento El día O sea No mames O sea Digo regularmente La gente trabaja Obviamente entre semana Y ya no Y no a todos Se les facilita El horario Entonces Yo creo que Es lo más Es porque la gente Tiene que faltar Porque muchas veces No te van a dar Para una mercancía Sí Para eso no Sí güey Sí güey Sí Ok Cabrón Bueno Yo creo que Muchas razas Lo he aplicado No creo que Descuenten el día Sí Descuenten el día O de piano faltar O no sé Lo que tú quieras Pero cabrón Por mínimo Lo hubieras puesto Un viernes De jodido Y ahora Para poder agarrarte a gusto Porque el otro día También estaba jodido De jalar Y porque se acabó Hasta casi la una Sí Y no Y eso sí Tienes razón Entiendo que Puede ser que Se haya traído bandas Del Hell and Heaven Ese sí fue el fin de semana Digo pues no lo vas a tener Aquí toda la semana A las bandas Obvio Pero sí afecta a muchos Sí afecta a bastantes O sea si es un festival Como es llamado Monterrey Metal Fest Pues mínimo fin de semana Aunque ya viernes Como dices tú Es un viernes No importa Pero ya es viernes Sabes que es viernes Que no tiene tanto peso Digo que a lo mejor también Cuestiones de logística No sé Porque también Monterrey Metal Fest Ya tenía Pues años De no organizar eventos Digo No sé cuáles Hayan sido los motivos Pero sinceramente Nada más Yo creo que eso fue lo que falló O sea sinceramente Yo creo que A la próxima Sí organizarse Hacerlo Un fin de semana Un puente Un día que Al otro día Y no sé O sea Hay muchas formas Pero yo creo que Es el único detalle Que lo fue Todo lo demás Un 100 Sí Ahora primero Se rió con las patas Güey Se rió Es que estoy Divino Tría Cuando está aquí Nada más Bueno No la verdad Es que todo estuvo muy bien ¿Alguna Otro punto malo Que ustedes hayan visto? Sí El tiempo Entre bandas Ah sí Cabrón El de Pantera Sí se llama No no Todo Una hora Güey Sí Entre Entre Lo que fue Merciful Fate Y Pantera Fue una hora Sí cabrón Sí Yo creo que eso También me cansó Mucho O sea Eso Yo siento Que fue un factor Es que la gente De cancha Tenía que estar parado Porque aunque Subieras al baño Oye Afuera estaba todo Hasta el queque Todas las mesitas Todo Entonces tienes que estar De pie Y no te puedes Sentar en el suelo Con la facilidad Porque está todo Pedajoso Lleno de cerveza Sí O guácaras Quién sabe Quién sabe Quién sabe Qué tanto Haberido Pero No sabemos Qué era Pero estaba muy Muy feo Sí Sí No Eso fue Otra cosa Mala El tiempo Entendemos Que había que montar O sea Que las bandas Quisieron traer Sus escenografías Para dar un buen show Lo entendemos Pero Sí Fue Muy extenso El tiempo Que hubiera sucedido Lo mismo En el estadio de béisbol Porque iba a ser Un solo escenario Probablemente Es que Bueno No sé si iba a ser Uno o dos Pues es que siendo estadio Tú crees que Que pudieran ser Dos escenarios No lo sé O sea Eso no lo Pero a lo mejor Pero a lo mejor O sea Yo me imagino que sí O sea Si ya era un estadio A lo mejor ibas a tener Sus dos escenarios Y alternar uno con otro Sí Sin pedos En lo que termina Con uno Y está desarrollando el otro Y vamos O sí O sí Como lo hacen Otros festivales Incluyendo el México Metal Fest Claro Sí Dos escenarios Y eso es lo que funciona Para que también La raza no se desespere Y así Sí 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 Pero Digo Yo entiendo que digas Oye Son 20 minutos Va güey Ándale güey Va porque te alcanzas A ir al baño A comprar cheve Comprar un refresco Algo de comer Platicar tantito Va Pero una hora güey Sí Sí Se me hizo Exagerado Ahora Striper no trajo escenografía Dijimos Tampoco No Traía muy poquito Vijimos No traía güey Era lo mismo O sea Nomás la batería Y bueno Era nomás Pero tocó con una cortina Atrás Sí Pero lo de la pantalla Pues todas la traían Pero ya con Mercy Full Fade Con Pantera Ya a partir de Mercy Full Fade Pantera Y Judas Sí Traen su escenografía Completa Fíjate que Vijimos A Mercy Full Fade No se trajeron O sea No fue mucho Sí Yo recuerdo No Sí fue un rato Unos 45 minutos Yo creo que sí me acuerdo Que fue un chingo Con el de Pantera Sí No Pero fueron unos 45 minutos 40-45 minutos Con el de De Vijimos A Mercy Full Fade Sí Bueno Creo que sí No se me hizo tan pesado Como Pantera No Fue lo que sí Digo Porque yo estaba literal Al lado del escenario Estaba A unos metros De las escaleras Para subir el escenario Pero la parte de arriba Obviamente No sé si Digo No Obviamente Nunca organizaba Un concierto Y menos de esa magnitud Pero Yo sí veía que Por ejemplo Obviamente Ellos traen A sus trabajadores Sí Que hacen todo el pedo Y los movimientos De escenario Y todo Y creo que también La arena Porque había gente Que ahí estaba Con la playera Tipo de la arena Les estaba ayudando Yo creo que ahí Le faltó personal O sea Para cambiar Todo rápido Sí Pero muchas veces Las bandas tampoco Permitan porque Güey Nosotros somos los que Conocemos Cómo está Claro Yo yo entiendo Y por eso Por eso te invitamos Porque estamos viendo Otro punto de vista Ahora De un plebeyo Que no estaba en cancha Pero Pero no está bien Porque A lo mejor un primo Más chido Me había llevado A la pancha Pero bueno Me tocó Te tocó Tocó esta vida Te tocó el primo Gacho Este Este Y bueno Tú que estabas En grado El boleto Lo que tú tenías Era del estadio Tú también Tuviste que hacer el cambio Sí También el cambio Ok Eso es algo que yo quería preguntar Porque nosotros Nos tocó en cancha Nomás cambio Y ya va Para adentro Pero tú que tenías Del estadio Al cambio A la arena ¿Qué sección te tocó? O cómo te lo definieron Ahí Ni idea O sea tú no vas a entregar Sí Yo creo que Al chile así como O no sé No sé cómo lo organizaron Pero sí Yo creo que fue una falta De organización Para mí fue muy pésimo Ese pedo De andar cambiando Los boletos Porque Muchas gracias Se perdió En las primeras dos bandas Sí Se perdió En las dos bandas Pero por ejemplo Eso que estoy preguntando yo ¿Qué lugar tendría Alguien Que a lo mejor Te tocaba más cerca Sí Yo también Y si en la arena Te tocó más atrás Te tocó suerte Digamos Que subiste cerca Porque tal vez En el estadio Te hubiera tocado Bueno Voy a decir la verdad Es que en realidad Me tocaba Un poquito más arriba Pero como nadie Estaba en los dos asientos Aunque Se había desapercibido Nada Como muerto Y vamos Y ya está de frente Está bien Pero yo todo lo aplicamos Yo también me imagino Que mucha gente Todo lo mismo Sí De hecho Me pidieron Y empezaron Un chingo de gente Porque cuando Cuando iba a entrar Pantera Sí wey Cuando iba a entrar Pantera Toca la casualidad Que había Digo Yo Pues un Chavio Un chavillo No sé De 17 16 años No sé cuántos años Tendría Entonces Estaba Pues muy joven Y Venía La gente Que venía Con Pantera De los organizadores Creo Y luego Tú se acerques No sé qué pedo Y le aventó Una púa O sea Literal Estábamos así De aquí A un metro De distancia Que te puede Entrar una púa Y aventó Otra púa Y como tres púas Y la gente Se me va a dar cuenta Cuando me ven que me voy Todos se van Hasta andaban buscando El piso púas Y la chingada Pero sí Sí está Buen lugar Sí Pero sí No sé Cómo Los cambios Eso fue un problema Porque Oye A nosotros Nos mandaban Estando ahí Fotos de que Tengo dos horas Haciendo fila Para el cambio de boleto Yo podría haber visto A Vigimoto A Striper Y estamos aquí afuera O sea Porque cada vez Se empezó a llegar Más gente Porque obviamente Algunos no querían ver Las primeras bandas Pero sí les interesaba Pantera Y se empezó a hacer La cola Cada vez más Más grande Oye gente Que tengo dos horas Y eso me le que Ay es que Pero me equivoqué Era para entrar Porque fundió De una chingera Sí Ya una venta Es internet Sí Bueno Pues ahora vamos a empezar A hablar De lo bueno O sea Lo que es El performance De las bandas Sí Tú no alcanzaste A ver Striper Pero a nosotros Sí ¿Qué te pareció Rural? Tú que no lo sabías Que todos los había visto Increíble Increíble Me sorprendió La voz de Michael Swift No me la esperaba Sé que tiene buena Siempre la ha tenido Pero a estas alturas Del partido Que realmente Llega a los gritos Que suele hacer A las notas que llega No, 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 no Está cañón Está bien Bien cañón Sí Muy muy Y el set list También buenísimo O sea Acabamos de mencionar Que a mí me gusta mucho El disco de soldiers Y la canción Que más me gusta La de surrender Y la tocaron Y nunca me la esperaba Yo me cajaba Ah, la madre Estás tocando surrender Sí Genial Tocaron soldiers Tocaron tu hand with the devil Pero fíjate Pero faltó Mordame Con la que No Fue la segunda La segunda Sí Porque tocaron la de Sing along song Con esa abrieron Creo que fue Sin along song Y luego Mordame Ajá Pero fíjate De ese disco Que es el más famoso Tu hand with the devil Tocaron también tu head Les faltó Callie on you Y free Y honesty Y honesty Si es que No tocaron No tocaron ninguna De In God De In God No, no Ni algo Igual que Que en En febrero Finales de febrero De 2020 No tocaron ninguna De In God Fíjate Hasta de mi De la game No tocaron Hasta que Sí Porque fue la de One for all All for one All for one All for one Pero fue la única Que yo recuerdo Sí Yo creo que sí Fue lo único Que no me gustó El performance Estuvo bueno Obviamente no tenían Encenografía Como tuvieron Cuando vieron Aquí en el 20 Pero Pues bueno Se pasa No lo necesitan Aparte Sí, sí, sí Porque pues ahí El show es la voz Sí Ahora Dijimos Dijimos Muy buen show O sea Es un frontman Excelente El Nergal Sí Muy buen frontman A pesar de que De que no había Una escenografía Que uno se esperara Güey Sí hubo cambio De vestuario Sí Este La verdad es que Mucho Tuvo mucho contacto También con la gente Habló mucho Con Con el público Y A mí Se me figuró Una buena entrega Es muy buen frontman De Nergal Sí De hecho Prendía Que aplaudieran Que se movieran O sea Sí Sí Había llegado Con el público Sí Había llegado Pero además Tocaron dos tres roles Pero pues Aún así Con ese poquito Alcanzó a ver Sí La verdad está Con la gente Yo los había visto En otros festivales Pero sí Con madre Y el final Güey O sea El güey O sea Vendando las púas Las paquetas La bandera La foto La bandera Así que la pidió A ver Tráiganmela Sí Y se la puso encima No La verdad es que Yo encantado De haber visto A Vigimos Yo los quería ver No me había tocado Verlos Lo único malo En este caso Es que no tocaron La de O Father O Satan O Son Ya Que es mi preferida Sí Y luego Ahora sí vamos Con los pesaditos Merciful Faith Merciful Faith Yo tal No Con madre Muy chingo Muy poco tiempo Eso sí Tocó muy poco Muy poco Tocó muy poco Para Merciful Faith No No puedo yo entender Creo que tocó más tiempo Vigimos Que Merciful Faith ¿Se te hace? Yo siento que sí Es más También Estreper tocó poco ¿No? Estreper sí tocó poco Me dijeron que tocó Como 40 minutos 40 minutos Pues también más o menos Merciful Faith Todo mismo Sí Pero creo que Si pasó a la hora Me dijimos A ver Si yo güey Si me dijeron O sea Fíjate güey Cuánto me tardé yo Y a ver Ah bueno Es que volvamos al tema No me imagino La raza que estaba Mucho más atrás de mí O sea Cuánto En qué momento Tardaron Sí porque Si estabas tú en la fila Yo creo que la fila No se terminaba Sí güey Pero bueno Pero bueno Pero Merciful Faith Uff Merciful Faith ¿Qué más podemos decir? Escuchar Satan's Fall Y fue con la que cerró No La vestimenta Del escenario Yo le tomé como 30 mil fotos A la cruz invertida Que tiene Sí Y si vale la pena Sí Digo La misma foto Sí Porque en una estrella Iluminación diferente Ok Oye Pero estuvo muy bien El escenario Que salió con la Con la máscara Primero Primero salió con la Con la de las cuerdas Y luego con la La corona La corona Sí Porque está con la pinche Máscara Sí El carnero Así dice Por manera Estillita matona Y la voz La voz Es el buen De King Diamond Creo que tiene 63 años De King Diamond ¿Tienes 63? Sumo No De veras todavía Una voz Todos conocemos Cómo canta King Diamond Es súper alto Sí Pero tiene mezcla De dos Sí Claro Vos más tranquilos De repente Te invito los gritos Y No Pero me hace culpa Pero a ver Y ahí la compresión En cuanto a la voz Es que Yo creo que la voz De King Diamond Es más teatral Sí Pero tiene buena voz Sí No Definitivamente No estoy diciendo nada Pero se me hace más Como Como si fuera una obra Una ópera Una ópera Una ópera roca ¿Se cuenta? Sí Porque es lo que te está Te está relatando Sí Porque normalmente Suele cantar Discos conceptuales Y por eso maneja Dos o tres voces Sí Tipo teatras Como dices tú Rock Alford O sea ese güey Sí Sí Se pone algo así Está bien cabrón Muy muy cañón Pero bueno Yo pensé que iba a jotear O sea de no tocar No vas a tocar ¿Por qué? Ya no te creo ya Es el chiste Es el chiste Es el chiste Muy bueno Por eso lo trajimos De hecho ahorita se va El unicornio de su Pero afuera Oye bueno Ya que tocamos el tema De Judas Priest Vamos a pasar con Judas Priest Para dejarlo mejor al final Ah claro güey Sí O sea Judas Priest No es que haya de coger Una escenografía también Genial güey Así tipo Y pareció una industria Abandonada güey Muy padre Unos tanques acá Del piso Cajas güey Sí Poco madre güey Sí Y el logotipo de él Como lo fueron levantando Sí Y terminó acá en la parte de arriba Genial güey Genial Y bajaba güey también Bajaba Y con iluminación Y todo Muy padre güey La música se cuenta que Es garantía Sí güey O sea No le oías fallas La voz de Halford güey Como en sus mejores tiempos Sí Y ya O sea se nota que este vato Ya está disfrutando O sea al 100% Digo no digo que nunca lo haya hecho Pero ya como que En un En un Tipo más relajado Tranquilo Sí Ya ahorita ya no se mueve Ya no corre para todos lados Ya no me hace que Se mueve así como viejito Bueno pues ya Te tiene 71 años Yo voy a andar corriendo Yo voy a andar corriendo Yo estoy de manos No creo llegar Como voy Como che güey Toma Y me la chingada Sí Y me la chingada Y me la chingada Con un respirador Y me la chingada Sí güey Y hígado artificial Hígado mecánico No va a gustar como el viejillo Que salió No vieron los tiktoks Del señor Ese que andaba Ah sí Ah sí Sí cabrón Sí Oye qué buen pedo Yo vi un video en el que estaba Mato bien prendido Y la raza atrás sentado Creo que era fan de De Judas Priest o bien De Judas Priest o bien Sí Por la nada Sí No te canso el mismo Contemporal No pero también Judas güey Fue La verdad es que un buen El larynx Sí Exactamente Exactamente De los que se trajeron Digo iba a ser imposible Traerse a Keith güey De los que estuvieron En el general Kevin Pero Pudo haber sido Judas o Scorpions A lo mejor Pero yo creo que le dieron Al clavo con Judas Sí Ahora Para pasar a lo mejor De la noche Para nosotros Que ya lo platicamos Güey Y yo creo que para mucha gente Que es algo que fueron Al festival Pantera Sí güey Sí 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 Definitivamente güey Yo conté güey Cinco Bolitas Desde que me estaban haciendo Haciendo un desmadre Y dando vueltas güey Nosotros no nos alcanzamos A ver ahí en cancha Pero Te muestro que comentas Tú Ah perdón Me siguen recalcando Mi pobreza Pero bueno Pero tú de acá arriba Veías mejor esa zona Claro Y no lo disfrutamos No vimos No vimos nada De hecho está bien hecho yo No me empujaban mucho güey A comparación Bueno Estabas tan cerquita Que el humo que salía Así No No sé Y luego sacó Y así así Y nos aventaba el sudor En el fuego Con el pelo Me picó el otro Qué sudor Qué bueno que usted va a salir Fíjate que No otro pedo Otro pedo La escenografía También un 100 Como se prendía fuego Y obviamente El logo de Pantera Con fuego O sea Pero desde que El gran selmo güey Chingado güey O sea No le ha fallado Todavía está el 100 Incluso el vato Cuando pide disculpas Nuestro segundo show Ah sí Por una pequeña Equivocación de Charlie Benante Sí Pero no de Charlie Benante De hecho Charlie Benante Estaba explicando Salía un reportaje Bueno Sí creo que ayer güey Él ¿Dónde lo ha hecho De los suyos? Sí güey Que güey Este Pues somos una familia Y estábamos O sea Vamos enseñándoles De cuenta Pero No sé si se dieron cuenta Güey No me acuerdo Si fue En la de Walk O No creo que otra canción En qué canción güey Este Que se le fue el audio Güey Por unos segundos No no fue en Walk Fue en otra Fue en otra No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Se parece que sí Era una de esas Pero no fue en Walk Pero sí se fue Pero abrieron Con la de Regular People Sí Sí Y luego no lo hacemos La segunda Sí La parte que no me gustó Güey Fue cuando estaban Muy tranquilitos Como que Ah la de Planet Car Sí güey Ay güey Sí pero Podieron haber metido Podieron haber metido Domination güey Sí pero Cemetery of Gates güey Es que fue como Una amenaza A los hermanos Sí O sea porque Empezaron con Cemetery of Gates Y cambiaron a Planet Caravan Cuando se iba a prender Güey En el momento De prender Si yo dije Ay viene el Cemetery of Gates No Desafortunadamente La cortaron güey Sí Pero sí hubiera sido Oye pero No sé si estén de acuerdo güey Yo creo que Al menos yo así lo sentí De De los cinco shows Que vimos esa noche O ese día Todos estuvieron con madre Pero el de Pantera güey Hasta lo podía sentir cabrón Sí güey O sea Una cosa güey Que tú dices Es que fue Literal remontarte A los noventas O sea volver a hacer Chavo güey A mí me gustó un chingo Fue lo mejor de la noche Y tengo que ser muy sincero Era Literal Lo que yo quería escuchar Porque no sé si Van a volver a tocar güey De hecho Son poquitos conciertos Los que habrían En esta gira güey Y yo quiero pensar güey Que con esto Que están viendo Que te mueven más Van a volver a ser Otros tú Pero la verdad es que Yo creo que fue Una muy buena decisión Traer a Zach Wilde Y a Charlie Belante Sí sin pedo Yo no veo a alguien más Sobre todo en la guitarra No veo a alguien más Que pueda No Tocar al estilo Sí pueden Pero La verdad es que Zach Wilde También jala mucha gente güey Y fíjate que Lo bueno Yo siento que si Fue alguien más A lo mejor Trataría de imitar Un poco más Lo que hacía Daima Y Zach Wilde no O sea Zach Wilde Llegó siendo Zach Wilde Sí pero Respetó mucho Las melodías Los solos Pero también le metió De lo suyo Que eso es Bastante importante Que fue lo mismo Que hizo Venante Claro Más que Venante Lo hizo en This Love Y This Love En la batería O sea Hay momentos en los que Por más que sea una canción Tranquilona O sea La bataca tiene su Es que tiene sus obligados Todos O sea Tienes los obligados Y no lo No te puede cambiar Si lo quiere cambiar Pues Sí Es muy notorio En esa ronda Hay control del pedo Sí Es hermoso Y también la voz El rato todavía Sigue siendo Un hombre Muerte No wey O sea Y tú lo ves Ahí Es un líder Wey De banda Bien cañón Sí wey Cañón O sea Él Le dice a la gente Brinquen Y la gente brinca Wey Oye hagan esto Y lo hace Wey Aparte tiene un control Sobre el escenario Muy cañón Wey Bastante Y fue yo creo que Si no El que más Estuvo interactuando Con la gente Sí De hecho sí De hecho sí Porque mente que Halford no hizo mucho De su De hecho subieron Fotografía Estaba viendo En su Instagram De Pantera Y subieron Sobre todo La última Que toma Así el grupo Atrás Atrás toda la gente De hecho creo que Son los únicos Que lo hicieron No sé si Los demás Lo hayan hecho No recuerdo No recuerdo Vigilmunt También lo hizo También lo hizo Está viendo Sí Creo que en esas fotos Si alcanzamos a salir Wey Y que no sale Porque estaba Ya más Ah Que estaba Sandovalado Sí De hecho Vi que no me subieron Las fotos Pero bueno No nos subiste No se terminó Es que primero Con los de cáncer No los de Han pasado 84 años No pero la verdad Es que Pantera wey Genial Sí No hay más Que decir Wey Sí o sea Yo en lo personal Wey Y no sé Si ustedes Supieron lo mismo Me hubiera gustado Que cerra Pantera Para ya salir Así bien Desquiciado Muy bueno O sea Como hubieras Acomodado A lo mejor Algún cambio Yo creo que Yo creo que Los organizadores Respetaban como Que la jerarquía De ahí No Estuvo separado Más de 20 años Sí wey Aparte también Pero yo creo que Si pudo haber llegado A cerrar Por lo mismo La Pantera No sabes No pues nada más Viendo la respuesta Que hubo Sí Porque habíamos gente De varios lugares Vinieron del país Mucha gente Habían Gringos Gringos Habían Que estaban Adelante de nosotros Si había muchos Gringos De hecho me tocó Un gringo al lado Del inicio Pero este ¿Dónde te tocó? De nada De nada De nada Así que Yo no sé eso Vamos a ver Y también vi raza Con la bandera De Honduras Había hondureños No sé si de otros países No lo quiero saber Pero sí había raza De otros lados Ok Bueno de aquí De México Había raza Del DF Me tocó Me tocó Con los barcos Saltillo Saltillo Había mucha gente De hecho A nosotros Nos topamos Mucha gente Este Ahí que nos saludaron Gente que hemos visto En otras ocasiones Gente que conocimos Ahí también Pero pues Por ejemplo Este Ángel Caray Ángel enfermo El enfermo De Tijuana Y sus amigos Que también venían Muchas gracias De Tijuana Sí es cierto Vivi Martínez El David El David Oye ese nos perdió El David Sí ya le dije El David A quien más Al Jorge Bolaño Al Jorge Peña También A mi primo A quien más Vimos Alper Núñez Alper Núñez Alper Núñez Sí, sí, sí La monarquía Es un plebeyo No puedes disfrutar No puedes No tienes acceso Sí, sí, sí Las subas son prohibidas Pero bueno No, sí, güey Digo Fíjate que Bueno Retomando Otra vez Lo de la Zulma También Mi amiga Nada ¿Qué más? No, pues Retomando Este Este Lo del tema Del horario Retomando Del lugar Y todo eso Yo creo Güey Yo creo Que eso también Afectó Que más gente No viniera De otro lado Porque caían Martes Sí Claro O sea Volvemos Al tema Si hubiera sido Sábado Ojalá Y vean este video Los de Los de Montarame En consideración Es facilísimo Que se los hubiera Llenado Hubiera venido Más gente De otro lado El Estado Yo creo Que si fuera El sábado No hubiera Necesidad De hacer el cambio El Estado Y te lo llena Sin pedo No saben Por qué fue El motivo El cambio La verdad No Desconozco No Pero yo creo Que va Junto Con pedo Lo que estás Diciendo A ver Si otra semana Muchachas Han ido a venir La arena Si la llena Si no entendí Por qué Será porque Lo organizaron Se ha hecho mal Es que Ese fue el tema También Porque digo Somos fans Nosotros De llegar Siempre buscar El vaso Conmemorativo No hubo Pero yo entiendo Que fue por la premura Con lo que se Se organizó Fue bien rápido Bien rápido Oye La mercancía Este No Digo También Un punto Que tocar La mercancía Que estaban Vendiendo De las bandas Estaba accesible Pero siento Que a lo mejor Los diseños Estaban mejor Como Striper Pero el de Triper No me gustó No Nada Striper no 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 El nuevo logotipo De Pantera Tampoco me gustó Tampoco No Tampoco Que Una serpiente No Pues eso ya lo han traído Antes Si Pero no El modelo Si Yo que traía Como que no Si Y no La verdad Es que Estuvo Con madre Lo disfrutamos Platicamos Con mucha gente Hubo oportunidad Que fue lo bueno Mucha oportunidad Platicar Con la gente De lo malo De los tiempos Entre bandas Bueno Y otra cosa buena Que hubo saldo blanco Digo como En otros eventos Que la gente se golpee Y necesaria Si No 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 Pero Si Si Estuvo Muchísimo Digo La verdad Un 100 En todo eso Nada más En la organización Fue lo que De inicio lo tocamos Ya sabes como Por eso Se les entiende el tiempo La premura Con lo que lo hicieron Se agradece Que lo hayan traído Estas bandas Porque Para ir a México A verlos Si va a estar cañón Para mucha gente Y yo creo Y yo creo que también Lo que deben de ver Es a lo mejor No juntarlo Tanto con las fechas Del otro festival De otros festivales Porque también digo Pues son gastos Son gastos Y pues la razón Como que Ay wey Pues me aventé a los dos De México Y luego me aventó Y luego De repente Ahí van Cosas así Ponlas en Abril Un chingo de calor Pero También Aquí estamos acostumbrados No nos hemos quejado Nomás tengan Para hidratarnos A las seis A las seis de la tarde Para que no sea tan caloroso Puede ser Puede ser Pero esperemos Que Que les siga funcionando Esperamos más Monterrey Metal Fest Claro Aquí Porque Pues no hay más eventos Aquí Más que México Metal Fest Que ya sabemos Que de ley No se va a terminar Nunca La gran organización De parte de ellos Monterrey Metal Fest Esperemos que se quede también O el cual es Que está anteriormente El Indio No El que sea El Indio El Indio ¿Cuál es el que hacía? No, no Había otro Había otro Había otro Festival El Modern Hall El Modern Hall Ah, el Modern ¿Cuál es el último? Sí, güey No El Modern Hall Que también No sé qué pedo El último Que fue El Northside También El Northside Sí Ah, no Fueron dos El Northside ¿Cuál fue el que trajeron aquí? ¿El Northside o el Northside? Northside El Modern Hall El Modern Hall También Que vuelvan todos esos festivales Sí Esperamos Sí, güey A ver, conclusiones Primer Mala organización Excelente show Con el que yo creo que son dos palabras Sí, yo me quedo realmente con el show de las bandas Excelente Las bandas que trajeron Organización Ya saben, tachita Pero pues esperamos Algo que se pueda Algo que se puede remediar Exacto Exactamente Pero las bandas Estuvieron Con la excepción de que Algunas tocaron muy poquito También Pero Pero la verdad Los performance Aunque hayan sido De corta duración Estuvieron excelentes Claro Eso no nos podemos quejar Sobre todo Pantera Que fue De veras Lo mejor Y bueno pues La verdad es que Pantera Para mí Lo mejor de la noche Para ustedes Igualmente Y pues bueno A pesar del corto periodo Que tocaron algunas bandas Estuvo muy bien Sí Muy bien Pues eso fue todo por hoy En Black Mirror Mofin Hablando acerca del Monterrey Metal Fest Lo bueno Lo malo Y lo feo Yo soy Reno Yo soy Rubén Yo iba a ir Hasta la próxima Mofin out Mofin out Mofin out ¿Qué te hagan? 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 Ah, sí, es cierto Sí, los Saborpitos De tanto te gustan Se vuelan a cloro ¿Verdad? No, cloro Los vas a chupar ¿Verdad? Sí Pero Vía recta Hasta que se Se disuelvan ¿Lo saben? Sí, se disuelvan Ah, son chocolate Literal de chocolate Con trufas Ok ¿Están rellenas de qué? ¿Cocorpito? No, no ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor no te lo doy Y lo voy a ver que René Bueno, ¿verdad? Era puro pedo Oye, sinografía Para que piense que gana un chingo No me voy a regalar mi madre Ya, ya va yo ¡Verdad!